Luego de su recorrido por España en búsqueda de un género musical diferente, Angélica Molina llega a la ciudad de Medellín con un sonido único, el Caramelo Folk. El Caramelo Folk nace como de toda esa búsqueda. En Europa yo pues tuve la posibilidad de ver como muchos formatos e instrumentos distintos y bueno empecé como a llegar a la conclusión de que quería algo muy orgánico, muy íntimo, muy romántico y pegajoso. Eso es este sonido que toma elementos del folk europeo y americano, entonces tiene el acordeón italiano, tiene el banjo que es de origen inglés y bueno pues ahí se van recreando sonidos folclóricos en esta música. No lloraré fue una de las canciones con que esa joven artista inició su carrera musical. Estas canciones parten como de la lejanía, de la distancia, de llegar a la conclusión de que pues las dificultades que surgen como ideas muy especiales e inspiradoras, entonces No lloraré es una canción que habla de un despecho, de una situación triste. Esta cantautora colombiana que crea turrones de indie folk estrena su nuevo sencillo ¿Qué será de mí?, que hace parte de su nueva producción discográfica titulada Un día a la vez, que se encuentra disponible en la plataforma musical Deezer. Cuando yo compuse esa canción siempre la concebí como una canción muy desértica, de sequía, de que las cosas no se nos dan y que nos chocamos contra el suelo y toca Renacer, de las cenizas, que es también una canción triste y descorazonada, pero termina con la esperanza de que cuando se cierra una puerta, en algún lugar se abre una ventana. La profundidad descomplicada de sus letras y el sabor multi-instrumental de sus sonidos ha cautivado al público en varios países del mundo. Para este año el proyecto es sacar este sonido de Medellín y viajar a otras ciudades de Colombia. Tenemos también invitación a México y bueno, entonces, llevar este caramelo folk a más lugares del mundo. Tanto loco, no me viste pasar.